Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una excelente noticia el día de hoy Y es sobre, bueno, la nueva Megatload, más conocida como Mega Y lo que dijo King.com, y dijo lo siguiente King.com quiere de una u otra manera venir con todo, ¿no? Decir que su página web tal vez sea la mejor y la más querida por todos ¿Y cómo va a ser esto? Muy bien, él va a regalar 50 GB de espacio libre, ¿no? Para cada usuario, completamente gratis Es cierto, es cierto, es verdad, es cierto Va a regalar 50 GB de espacio para todos los usuarios Para que hagan lo que ustedes quieran, prácticamente Y bueno, de una u otra manera esto va a afectar a webs O bueno, a páginas como Dropbox, por ejemplo, o SkyDrive Pero vamos a ver, señores Así que 50 GB de memoria de espacio libre, gratis Eso está bien No creo que sea una trampa, está bien Pero, chévere, ¿no? Así que me despido, fui Duxa Like, favoritos, comenta Y la gente que sube cosas y demás Ya tienen, ya King.com lo dijo 50 GB gratis Un abrazo y nos vemos Hasta la próxima Saludos 50 GB, huevón, está bien Chau